Los alquileres de las viviendas, para muchos se trata del monto más alto que tienen que desembolsar. Guadalupe Venegas nos explica cuáles son las opciones de alivio en tiempos del coronavirus. Ray sigue trabajando en su negocio de comida, pero por su ubicación en una zona comercial, sus ventas bajaron un 99%. Hoy no tiene el dinero para pagar los 6 mil dólares de renta de local, ni tampoco los 1.500 en su apartamento. Si acaso va a tener unos 1.000 dólares máximo de todo lo que se ha colectado. El New York Times reporta que un 40% de arrendatarios en esa ciudad podrían dejar de pagar su renta este mes. El gobernador del estado ya aprobó una medida para que no se lleven a cabo desalojos durante 90 días, y también pidió el apoyo de los bancos para los dueños de propiedades y sus hipotecas. Varios bancos ya ofrecen ayuda que también se extiende a pagos de tarjetas de crédito, préstamos para vehículos y otras cosas más. En Los Ángeles también se están tomando medidas. Cuando se acabe esta crisis tendrán 12 meses para pagar su renta atrasada. Además, en todo el estado, varias empresas de servicios públicos no cortarán el agua o el servicio eléctrico a los que no puedan pagar. Para afectados como Ray, hay una recomendación específica. Hablan con el patrón de edificio o el manager y por favor escriban una carta. El documento debe explicar la razón de sus problemas económicos. Aún con todo el apoyo, activistas indican que las personas podrían quedar endeudadas, por lo que hoy le piden al Congreso aprobar una medida que dé apoyo económico específicamente para el costo de vivienda. Además, permanece la incógnita de lo que podría ocurrir con los indocumentados. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias.